Esta mañana anunciábamos que íbamos a presentar una denuncia penal contra los delegados de la línea Sarmiento por daños producidos en formaciones cero kilómetro. Mostré algunas fotos que ustedes pudieron ver donde están los coches repletos de basura que, por supuesto, tiraron ellos mismos para impedir que se prestase el servicio. Y señalé como los responsables de esta situación al delegado gremial Edgardo Reynoso y a la encargada de limpieza, Mónica Slotauer. Quiero ahora mostrarles a todos los argentinos cómo actuaron estos gremialistas, que son los que dicen defender a los ferrocarriles. Si podemos, vamos a ver un video que es del taller de Castelar. Las imágenes pertenecen a una cámara de seguridad del depósito material rodante de Castelar de la línea Sarmiento y fue registrada 9.33 de la mañana. Lo que se observa son 7 formaciones que permanecen estacionadas en la plataforma de lavado. Vamos, vemos que 3 personas se aproximan a la formación china, cero kilómetro R16 y R22, subiendo para la plataforma que comparten dichos trenes. Ahí lo estamos viendo. La persona que se acerca vestida con ropa gris, con reflectivo, es Mónica Slotauer, dirigente sindical encargada de la limpieza e integrante de la conducción del Rubén Pollo Sobrero. Como verán, traen en sus manos dos bolsas, dos bolsas de consorcio llenas de basura que fueron extraídas del contenedor donde se acopian las mismas. Ahí, si volvés atrás, van a ver cómo sube y pasa por acá, por el tren, por dentro del tren. Está subiendo con las bolsas de basura y ahora va a ver cómo entra a la formación. Está acompañada por dos personas más. Luis Peralta, un empleado del sector limpieza que subirá a la formación y luego descenderá para hacer campana. Y Rubén Maldonado, otro delegado de la Unión Ferroviaria, perteneciente al sector evasión y también de la conducción de Sobrero que también sube a la formación. Ahí vemos cómo baja. Permanecen dos minutos a bordo, tiempo en el que se esparcirán las bolsas de basura en el interior de ambas formaciones. Luego descienden, vamos a ver cómo descienden, ahí las tienen, y van a buscar más cantidad de bolsas. Ahora aparece otro empleado, identificado como Julio Kapelinski, quien también lleva una bolsa de basura, sube al tren y permanece un minuto y desciende de la formación. Ese es el señor Diego Kapelinski. Ahora vamos a ver cómo Mónica Slotauer regresa con otra bolsa de basura que también esparcirá sobre el tren. Es observada por dos miembros de seguridad, ahí lo están viendo, que circulaban por el lugar, por lo que reportan movimientos anormales dentro de las formaciones. El empleado Kapelinski sube ahí con otra bolsa más, permanecerá unos minutos más en el tren. Ahora vamos a ver, finalmente, las personas que se acercan son de Edgardo Reynoso, delegado y miembro de la Comisión de la Unión Ferroviaria, lista a Bordeaux, Luis Cloutet, delegado de guardas de la Unión Ferroviaria, lista a Bordeaux, y una tercera persona que no hemos podido identificar. Todos abordan el tren y descienden en compañía de Slotauer y Maldonado. está claro que más que mil palabras, lo que vale son imágenes. Nosotros cuando empezamos el proceso de puesta en valor del sistema ferroviario, decidimos no solamente poner cámaras dentro de las cabinas de los trenes, lo que nos significó un paro general del sector, sino que también pusimos cámaras dentro de los talleres. Esta cámara de alta tecnología y definición nos ha permitido tener esta información. Nosotros somos respetuosos del derecho a la huelga, porque está consagrado en la Constitución, pero también somos respetuosos de aquellos que quieren ir a trabajar. En este caso se vieron impedidos de trabajar quienes quisieron hacerlo, y no solamente eso, sino que a su vez han podido ver ustedes lo que han hecho. Verdaderamente es indignante. Uno no siente más que indignación y vergüenza por ver este tipo de actitudes. Quiero decirle que esta actitud es permanente. Con esto luchamos todos los días, desde el primer día que nos hicimos cargo. Desde el primer día que nos hicimos cargo luchamos permanentemente con este tipo de actitudes absolutamente incomprensibles. Sobre todo teniendo en cuenta que en 15 días más, para aquellos que en realidad no creían, el Sarmiento es totalmente nuevo. Vías nuevas, señalamiento nuevo, coches nuevos, duplicamos la capacidad de transporte, poco más que duplicar, porque teníamos 11 formaciones de 50 coches cada uno, y ya hay 25 formaciones en la Argentina de 9 coches cada uno, 0 kilómetros de última generación. Y uno siente una enorme impotencia, porque por otra parte se trata de delegados gremiales, a quienes para despedirlo no es tan sencillo. Repito, se trata de delegados gremiales, se trata de dirigentes que dicen defender a los trabajadores, y dicen defender y revalorizar el servicio ferroviario. Deberían ser ellos los que más cuiden los trenes y este gran esfuerzo que ha hecho el Estado Nacional en los últimos años, con recursos que son de todos los argentinos. Nosotros hemos presentado la denuncia en el día de hoy en el juzgado federal número uno de Morón, pero además vamos a pedir el desafuero y el despido de todos los que participaron en este hecho. Quiero decirles una vez más, los gremialistas del Sarmiento, mi único compromiso es con los pasajeros del Sarmiento. Yo no tengo compromiso absolutamente ni con empresarios, ni con dirigentes sindicales. He asumido este compromiso que me ha dado la Presidenta de mejorar el transporte público, y específicamente en este caso el transporte ferroviario, y trabajo todos los días para cumplir con ese objetivo. ¡Gracias!